La ciudad de Tres Valles es una zona que realmente se dedica al 100% a la caña de azúcar. Casi la mayoría, el 90%, son productores de caña de azúcar. Actualmente en el estado de Morelos se destina una superficie de 15.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar. Nosotros recibimos recursos a través del FIRA, a través del Banco de México, para atorgamiento de los productores de caña, mediante una tasa blanda que se le aplica al productor de caña que está subsidiada. Ese crédito llega directamente al productor mediante la emisión de pagarés que se utilizan para diferentes créditos del campo. La siembra, que es la inicial, la preparación siembra de la caña, es un crédito que recuperamos a 4 años, en un porcentaje de 50, 25, 15 y 10. El primer cobro se hace cuando se cosecha la caña por primera vez. La caña de azúcar es una de las plantas que más agua necesita para tener una buena productividad. La mayor cantidad de agua es mayor tonelaje de caña. El riego es la salvación del campo cañero. A través de los sistemas de fertirriego se puede incluso triplicar la producción que actualmente se tiene en estos sistemas de producción. Por lo tanto, sí debemos impulsar este tipo de proyectos para que el propultivo sea más sustentable y de alguna manera también sea más rentable. El agua impacta directamente en el bolsillo del productor. El campo, a lo mejor todo el mundo quiere llevársela todavía a la antigua, que nada más con un reguito de abono. No, el campo ahorita necesita más tecnificación, más orientación, orientar más al productor. Hemos implementado la práctica de análisis de suelo. Eso es lo que nos ha dado como referencia, básicamente para saber qué es lo que tenemos que aplicar a nuestros suelos, la necesidad que tienen nuestros cultivos, en este caso la caña de azúcar. Hemos avanzado en parte del control biológico. Tenemos un laboratorio de hongo metarricio y de bauberia vaciana. Es un control natural donde quitamos un poco los químicos. La participación de FIRA en el desarrollo de esta importante red se basa en los productos financieros y tecnológicos que tiene la institución. Va enfocado precisamente al fortalecimiento de las empresas a través de la organización de productores, formación de sujetos de crédito, estructuración de proyectos para el financiamiento, desarrollo de las redes de valor, así como la ampliación de los servicios financieros. Otros apoyos que tenemos son la parte de fomento tecnológico, a través de los cuales se brindan los servicios de capacitación, consultoría, asistencia técnica, giras y misiones tecnológicas y la realización de eventos demostrativos, a través de los cuales se lleva a cabo la transferencia de tecnología para el fortalecimiento de competencias técnicas de nuestra población objetivo. Bueno, FIRA, afortunadamente nos hemos acercado a esta institución y nos ha apoyado con ponernos en contacto con especialistas en nutrición para poder darle a nuestra planta las recomendaciones necesarias para tener un mejor cultivo. Es bueno adoptar nuevas tecnologías porque así tendremos mejores ganancias. Vamos con todo con FIRA. Con FIRA sí es posible. FIRA.